Y presentar a Vicente Citolema es para mí un honor, es para mí un orgullo, es para mí el presentar a un entrañable compañero, entrañable compañero. Entonces me preguntaba qué decir de Vicente, por dónde presentar a Vicente Citolema. Pensaba que podría decir que es alguien que a sus 22 años se recibió de abogado en la UBA, que desde ese momento y siempre ejerció esa profesión en la plena convicción de que su ejercicio implicaba la defensa incondicional de los derechos humanos, que su ejercicio significaba un constante posicionamiento del lado de las personas más desvalidas, más desprotegidas, más carenciadas, más apaleadas por un sistema injusto y cruel. Podría decir que Vicente es un poeta, es un dramaturgo, es un filósofo, es un docente, es un psicólogo social, pero tengo que decir que ante todo es un compañero. Es un compañero que jamás baja ni bajó los brazos ante el enemigo, aún en tiempos en que hacer eso era muy duro y de eso dio cuenta con su propia vida, con su propio exilio y con la persecución a que fue sometido. Fue, tenemos como un maestro, pero él no solo fue discípulo de Enrique Pichón Rivier, sino que además las largas charlas, que imagino trasnochadas charlas, imagino no bebiendo agua precisamente, las largas charlas que él tuvo con el maestro se convirtieron en un libro de conversaciones que es de culto para todas las personas que reconocemos en ese maestro a una guía. Podríamos decir también que en su trayectoria figura el haber sido director y fundador de la revista Cero, que en los 70 participó de proyectos y revistas como Liberación, como Nuevo Hombre, como Crisis, que integró en el exilio la Comisión Argentina de los Derechos Humanos, que es un dramaturgo y que entre sus piezas teatrales se destacan, no puedo nombrarlas todas, pero yo voy a decir las que a mí me conmovieron y estarán siempre en mi espíritu y en mi corazón, como Mater, como Eva Perón resucitada y como La pasión del piquetero. Podría decir que su búsqueda incansable de sondear en los abismos y en la relación entre el arte y la locura, y en sus trabajos sobre la indagación del proceso de Jacobo Fichman, lo llevaron a ser hoy un profesor de arte y terapia, y esa permanente articulación de la relación entre el arte y la locura, es lo que para mí rescata una faceta invalorable de la personalidad de Vicente, que es la búsqueda de la belleza en situaciones en las cuales es muy difícil a veces encontrar belleza, es muy difícil a veces encontrar palabras que permitan expresar con belleza tanto dolor. Yo podría decir que ha sido nombrado doctor honoris causa en la Universidad Nacional de la Patagonia, que es docente de psicología social, arte y terapia, como ya dije, pero como no sé muy bien cómo presentar a una persona como Vicente, voy a decirles una frase que estaba escrita por Vicente, el día que festejamos y celebramos sus jóvenes 80, hace poquitos meses, cuando todavía no vivíamos esta pesadilla y nos podíamos abrazar y juntar. Y esa frase decía, Vicente, 80 años de amorosa lucha. Así que yo te voy a presentar, querido Vicente, como un luchador incansable y amoroso. Bueno, no es bueno emocionarse, así que así como entró la presentación, la lanzo al olvido. No es bueno emocionarse a nuestros años, pero bueno, gracias Susana. Y estoy muy contento de que me hayas invitado, conozco de lo que han organizado, me hablaste varias veces. Lo que no dijiste es que compartimos también trabajos, ¿verdad? En Chaco, en Resistencia, en la Escuela de Psicología Social, también trabajos en la cárcel de Chaco, transmitiendo las experiencias de la psicología y del arte. Nos hemos encontrado siempre en buenos momentos. Y este también es para mí un buen momento, una satisfacción. que me escuchen, sabiendo que a partir de Susana, tengo la información de que toda gente que toma muy en serio el rol de ciudadanos, que enfrentan las circunstancias de la vida, también esta, por la que estamos pasando todos, con un espíritu creativo y humanístico. Entonces siento que estamos entre pares y podemos reflexionar, no como si estuvieras dando una clase, nada de eso, sino charlando con compañeros y compañeras, con gente amorosa. Creo que está de más esta iniciativa que voy a dar, pero hace como un principio ya mío. Me gusta saber cuando escucho a alguien, de dónde viene, por qué nos habla, y cuáles son sus puntos de partida. Cómo hace a la honestidad intelectual. Yo podría decir, no hace falta ahora esto, porque el nombre del Ateneo, la presencia de Susana, lo que ella me ha contado, diría que estaríamos como compartiendo puntos de partida común. Pero igual, yo insisto mucho, trato que mis estudiantes participen de esa idea, hay que de entrada como desnudar las cartas. Yo soy muy lector del filósofo Espinosa. Y él decía que hay que buscar siempre la diferencia en la búsqueda del amor a la verdad. Y no es tan fácil en estos tiempos donde la verdad cada vez está más maltratada, y las reflexiones dejan muchas veces lugar a la injuria e incluso a la violación de algunos de los valores fundamentales para establecer un diálogo, que es el respeto y el amor a la verdad, mucho más que la voluntad de destruir al otro o de imponer artificiosamente una reflexión sobre la manera de entender la representación del mundo que pueda tener el otro. Por eso yo aclaro, voy a reflexionar sobre los derechos humanos, la pandemia, la peste, como prefiero llamarla yo, en este hoy y aquí. Y dos cosas. Tal como dijo Susana, yo cumplí 80 años. Tengo también por educación familiar el saber que no hay que hablar de una situación propia en relación a la salud. pero hace a esta búsqueda, digamos, mínima de poner las cartas sobre la mesa. Tengo 80 años y tengo tres bypass en el corazón. Lo que hace que integre hasta con exceso lo que se puede llamar una situación precaria frente a la pandemia, frente a la peste. Me hago cargo. Y tengo claro también que por más que soy un hombre acostumbrado a los infortunios y a las situaciones, lo digo sin ninguna jactancia, ruego que se entienda, a las situaciones de peligro, mi defensa de los derechos humanos llevó a que casi como era de esperarse en épocas de dictadura, algunos de los compañeros con los que hicimos esas defensas, tal vez parte de mis mejores amigos, que estén desaparecidos, hayan sido asesinados. Yo tuve mayor suerte. Atentados, bombas, esas cosas. Pero estoy de pie y después muchos años de exilio. Pero bueno, solo se exilia al que está vivo. Casi como un chiste macabro lo que estoy diciendo. Y después, bueno, por supuesto, expulsiones de la universidad, censura de mis libros. Todas esas cosas sí. Pero mi búsqueda de la verdad no flaquea. Entonces, insisto, una reflexión mía sobre estos temas de hoy, sobre estos acontecimientos, en lengua del filósofo Badiou, podríamos dar como marco a lo que está pasando. Es un acontecimiento. Bueno, los acontecimientos desafían nuestra conciencia, nuestra ideología, nuestras lecturas, nuestra formación. Pero yo agrego, hay acontecimientos de tal característica, de tal, no solo cantidad, sino calidad, en el sentir de su complejidad y de las cuestiones que afecta, que exigen, como de parte nuestra, la mayor claridad inicial. Todo esto, y menos de todo esto, para decir algo simple. Yo estoy totalmente de acuerdo con la política, llamemos la política sanitaria, que ha empleado el gobierno nacional en relación a este momento, a este acontecimiento. Y trataré, como he hecho toda mi vida, de que tomar partido por una situación no haga disminuir la responsabilidad que yo siento cuando hablo. No puedo evitar que desde los 30 años soy docente en la universidad, y sigo 50 años de dar clases, me han hecho sentir que debo respetar a quien le hablo, que no se trata de imponer mi pensamiento sobre el otro, que en la medida de mis saberes precarios, de mis experiencias, ya un poco abundantes, uno diga las cosas que piensa, pero no imponga nada. Y además, y sin falsa pretensión de verdad, y haciéndome en contra de eso el inocente o el muy humilde, sinceramente comparto con ustedes que tengo muy pocas certezas para enfrentar esta realidad. Más sospechas, eso sí. Y algunas experiencias de vida que tal vez puedan fundamentar y decir eso. Yo antes hablé del acontecimiento, y yo siento que la calidad y la gravedad del acontecimiento no va de acuerdo con las actitudes que públicamente uno ve, por lo menos en el espacio donde yo hoy por hoy tengo mayor relación. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires. Por más que ando por el país, doy clases en muy diferentes sitios de la Argentina, creo que no hay un lugar de la Argentina donde yo no haya ido a dar clases o a presentar mis obras o a leer poemas. Pero tengo como un conocimiento general y sigo manteniéndolo. Hablo con gente de todas partes. Mantengo, incluso sé que hoy hay gente de Córdoba que está escuchando. Hablé a la mañana con amigos de la Patagonia. Me pidieron que diera algunas charlas. tengo como el convencimiento de que estamos enfrentando básicamente en la ciudad de Buenos Aires como foco directamente lo que podríamos decir en lengua simple un boicot absoluto para la la lucha por la vida. Siento que detrás del discurso por momentos inocente y en mi criterio perverso lo que anida es el deseo de atacar al actual gobierno nacional como para no dejar que coseche los frutos de una muy buena disposición amorosa humanística incluso si se quiere del orden de lo legal en relación a las respuestas que un Estado debe dar a los ciudadanos de ese Estado. siento que cada vez como que van pasando los días y va ganando el sabotaje un sabotaje que marca en mi criterio una violación de los derechos humanos que está cometiendo buena parte del propio Estado es decir porque está el Estado nacional el gobierno tengo conciencia soy abogado que el Estado es uno en las responsabilidades pero en las prácticas están los gobiernos y de acuerdo al orden federal los gobiernos y también a la organización histórica de nuestro país por más que haya un gobierno nacional existen también los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales esos son hechos todo es el conjunto del Estado pero dado las características históricas de la Argentina el marco jurídico hay un Estado general podríamos llamar Estados particulares o Estados secundarios a lo que y acá algo que no puedo no decirlo vivimos también la existencia de casi un Estado dentro del propio Estado a caballo de una tradición histórica que ha tenido que abrevar en la violencia militar y en la violencia policial que es parte también de la historia argentina y que toma un momento culminante que ha dejado huellas organizado conductas institucionales a partir del terrorismo de Estado llevándolo a la provincia de Buenos Aires donde ustedes están instalados las secuelas culturales uso la palabra en el sentido antropológico general las secuelas culturales del terrorismo de Estado terminó de dándole un cariz de Estado en el Estado a la policía de la provincia y no podemos negar que prácticamente en ningún momento histórico también ese Estado dentro del Estado ha sido un foco permanente de violación de los derechos humanos especialmente de los sectores sociales más lastimados por la pobreza y eso se sigue dando al día de hoy yo tengo un compromiso siempre histórico cuando hablo hay situaciones extremas generales o particulares de violación de los derechos humanos no puedo terminar mi reflexión de lo que sea sin decir y esto y ahí está Facundo porque yo trabajé mucho hace poquitos años y sigo trabajando lo más que puedo en relación a la familia mal donado con los que tengo amistad si ustedes entran en mi Facebook porque tengo un Facebook con mi nombre y obvio que de manejarlo poco y nada mi mujer es la que me ayuda y mucho este año mismo yo escribí textos porque me pidieron ayuda la familia mal donado como y antes ya había estado y bueno y públicamente en época de Macri y se denuncia desde el primer día por la desaparición de Santiago como ahora no ver lo que está pasando con Facundo Astudillo y que desnuda también algo que no se puede negar esta policía de la provincia y varias policías provinciales han marcado como otro desastre del que tiene que hacerse cargo el gobierno nacional en representación del estado argentino de violación de los derechos humanos con muertes de todo tipo casi todos asesinatos de una forma o de otra y con la perversa situación de que gente que históricamente ha estado apañando de distintas formas en forma política y hasta en forma concreta material y directa la violación de los derechos humanos hoy hasta con cara triunfante pueden hablar de esa situación porque no se puede negar que hay una violación de los derechos humanos en esta terrible época de pandemia que se da en ese marco y que hasta yo pensaría no puedo como humilde pensador que soy hablar de las conspiraciones es como que no es un marco digamos muy de reflexión de la razón pero a veces uno también tiene como que dejarse llevar por las pasiones y hasta que siento que hay como un deseo y más que un deseo una búsqueda de mellar al actual gobierno para que aún en el terreno concreto de esa potentísima respuesta al drama de la pandemia perturbarlo también en lo que podría ser visto por quienes odian la fraternidad humana como una forma para que no obtengan entre comillas los frutos del buen árbol que plantó hay que lograr que aún ese árbol que es árbol de vida es árbol amoroso no de frutos porque por una cuestión de análisis político de defensa de intereses concretos materiales y también de valores ideológicos no pueden soportar que el gobierno nacional pueda cumplir si no todos sea algo de las relaciones de fuerza y de las dificultades para concretar los grandes sueños pero por lo menos varias de las promesas que eran promesas de bien común que no dudo que el gobierno quiere instalar y que por el otro lado no quieren que se concrete para dañar políticamente al gobierno pero aún así y más a fondo porque están en contra del bien común porque las estructuras de pensamiento las pasiones tristes diría el filósofo Spinoza que hacen a su conducta los ponen casi directamente por naturaleza de los actos del mal en frustrar los actos del bien que puedan surgir es como el escorpión no puede ni llevar el bien a la otra orilla prefiere ahogarse pero matar en la búsqueda y eso es lo que me llevó a escribir el último texto que yo puse como Susana sé que lo ha compartido convocatorias a marchas que están guiadas no por una nombrada libertad ni por honrar a los padres de la patria sino como excusa para acrecentar el caos insisto no sé que tengo que tener cuidado en las teorías conspirativas pero creo que honestamente es tan potente la pasión diríamos de destrucción yo hablo de la pasión del rencor hace tiempo que incluso mi obra de la que nombraba Susana de Eva Perón bueno el nombre completo es Eva Perón resucitada en los tiempos del rencor yo creo que la pasión más triste que está muy vigente en este momento histórico es el rencor después podríamos desarrollar un poquito más de qué hablo yo cuando hablo de rencor yo creo que hay un profundo rencor en buena parte de la sociedad argentina no la mayoritaria pero en buena parte y hay un profundo rencor en los que representan por lo menos en los lugares culminantes públicos a ese pensamiento a esa práctica a esos bienes a esos intereses materiales a esa forma de reproducción material de la existencia la tienen organizada por supuesto desde acumulaciones de la riqueza ¿verdad? pero también con la exasperación que lleva cuando está en su punto máximo las pasiones tristes las pasiones más dañinas para el bien común entre las cuales insisto destaco la pasión del rencor y que lleva a que algunos muy conscientemente y otros de distinta forma alienados o si me permite decirlo objetos sujetos de una renegación ¿no? de una renegación psicótica aquí me animo a meterme en el terreno más específico de Susana pero ella más de una vez me ha visto meterme y me perdona en su campo concreto de trabajo pero bueno sabemos todos que es una renegación psicótica es una negación de la realidad lo sabemos ¿verdad? y a la vez la negación de que estás negando esa realidad es decir hay una doble situación de la que habló Freud pero también Marx no con las mismas palabras pero sí con la misma idea ¿no? de negar la realidad y luego esa negación de que estás negando ¿a dónde voy? que ese es como el trasfondo el background en donde debemos instalar nuestra reflexión porque yo no soy sanitarista honestamente lo digo y hasta porque reflexiono casi todos los días con esas cosas del destino a los 80 años soy uno de los pocos que queda de los intelectuales de mi generación y me piden que hable y de cualquier yo hablo de mis propios temas más ligados al arte a la cultura pero hoy por hoy cualquier tema está marcado como enseñaba mi maestro Pichón Rivier por el hoy y el aquí y en el hoy y el aquí y vuelvo a citar a Badiou el hoy y el aquí no es un hoy y un aquí normal además siempre hay un hoy y aquí donde instalar nuestro pensamiento nuestra reflexión estamos obligados nos guste o no pero también es cierto que este hoy y aquí a la vez tiene una marca profundísima que lo convierte en acontecimiento es decir algo que no es usual algo que cuando se da debe ser incluso analizado con una instrumentación si se me permite hasta diferente porque para las situaciones más como habituales de la vida cotidiana también desde la psicología social y desde cualquier marco de referencia el más sofisticado el más cotidiano no importa pero uno analiza siempre la realidad nadie vive en la inconsciencia absoluta ni siquiera un llamado loco nadie hay momentos de realidad que los tenemos todos y es en esos momentos de realidad donde uno enfrenta y analiza voy por aquí voy por allá las relaciones de causa y efecto la lógica aristotélica la la forma más dialéctica de entender el mundo con dialéctica antigua o con la dialéctica de Hegel y Marx pero siempre uno eso lo ve para el decir el hablar el vivir de todos los días pero cada tanto insisto suceden como podemos llamar tragedias especiales yo he yo he vivido la tragedia de ser parte de una generación que enfrentó a una dictadura militar en forma muy activa bueno por más que algunos miserables quieran negar el número de víctimas y convertirlo en una mercancía también hasta el número de muertos propio de gente que poco respeta la vida y ni siquiera la muerte ¿verdad? no podemos negar la cantidad de desaparecidos la cantidad de presos políticos yo a veces toco ese tema también porque es gigantesca la cantidad de gente que pasó por las cárceles también en la dictadura militar y después están los miles miles y miles que tuvimos que vivir en el exilio años y años sin ver familias sin ver la patria y la gente también que se quedó en el país y que tuvo que subsistir para no renunciar a sus sueños a sus ideas hasta de formas terriblemente falsas en relación a los discursos ¿verdad? porque si decías realmente lo que pensabas tu vida no valía nada es decir he conocido algo terrible de más niños conocí también el derrocamiento del general pero con la tragedia de la época pero ahí era un niño yo y no pude reflexionar bien padecí miedo y esas cosas pero pero ya en el 76 era un muchacho grande era un abogado un periodista ya era un profesor de la universidad y tuve que enfrentar ese acontecimiento que me marcó y mucho y del cual como lo he escrito más de una vez debo estar vivo Enrique Pichón Rivier porque yo no quería irme al exilio a pesar de todo lo que estaba sufriendo las persecuciones la expulsión de la universidad pero bueno una bomba final y ahí Pichón me ayudó a tomar la decisión y él ahí instaló miren que hombre creativo Pichón instaló como una nueva lectura un nuevo marco él habló del síndrome del sobreviviente decía Vicente me está sirviendo para una reflexión se burlaba de mí con su humor negro para darme ánimo dice si querés quedarte sigo escribiendo sobre el tema voy a escribir sobre cómo mi amigo y mi discípulo va a ser asesinado por no soportar el que estar vivo mientras a sus compañeros algunos de trabajo hasta en la universidad a mí me secuestraron a dos de mis ayudantes de cátedra y era pesado como irse con dos ayudantes tuyos que están secuestrados cuando volví del exilio me ofrecieron de vuelta la cátedra y no la pude aceptar porque dije no hasta que no aparezcan mis ayudantes de cátedra no no vengo a trabajar acá y bueno entre otras cosas me impulsó a fundar la universidad de Plaza de Mayo para tener otro espacio porque siempre amé la enseñanza y no podía no estar en algo esto es un poco también el marco en donde quiero instalar lo que está pasando lo que es más bien estoy abriendo mi corazón y compartiendo hasta mi propia para hacerla para socializar pero también perdón no ves si lo escucho no tengo las imágenes ah sentate acá no tranquilo pero por qué me voy acá continúo pero también yo quería tocar dentro de todo esto y más específicamente de derechos humanos algo que he estado meditando y que quiero transmitirlo desde el día en que con Susana organizamos este encuentro qué relación veo yo entre la pandemia y los derechos humanos por fuera de los marcos generales y de las cosas que todos conocemos y vamos aprendiendo dolorosamente seré tengo que hacer un pequeño marco para que luego se entienda a dónde voy si hay algo en el campo de los derechos humanos que nos ponen en común a los que llevamos muchos años de trabajar en este marco más de casi 50 años en el cual alguien que piensa derechos humanos en Estados Unidos o los piensa en Cuba o los piensa en Holanda donde pasé mi exilio o los piensa en Argentina es decir esto es general aceptado es como un principio científico de los derechos humanos los derechos humanos son relaciones de violencia que se da entre un Estado y las personas a nivel particular no son violaciones de derechos humanos cuando las personas cometan el acto más terrible que ustedes quieran contra otra persona esto hace ustedes vieron muchas acusaciones de gente de mala fe que dice ah porque la gente de derechos humanos no interviene cuando tres ladrones matan a alguien o violan a alguien bueno porque dolorosamente en esas circunstancias lo que interviene es el marco legal de las leyes positivas que en este aspecto están en los códigos penales de fondo y procesales de cada país pero no es violación de los derechos humanos ni en Estados Unidos ni en Cuba ni en Holanda ni en Argentina esa es una tristísima dolorosa angustiosa violenta situación que se da entre personas alguien robó a otro alguien mató a otro cuando son entre privados cuando el responsable es el Estado ahí hay una violación de los derechos humanos y esa violación se comete más allá que en este caso el presidente de la nación esté angustiado lastimado conmovido por el hecho no importa más allá de él es el responsable del Estado y la violación la cometió el Estado argentino eso es un hecho obviamente hay diferencias cuando el que está a cargo del Estado impulsa con sus políticas o hasta asume directamente la responsabilidad de la comisión del hecho pero lo que no quita en ninguna parte del mundo es que para que sea violación de los derechos humanos la situación dramática terrible tiene que ser entre Estado y persona los derechos humanos nacieron ante el auge ante la potencia y la asimetría que se dan en las relaciones en los vínculos entre el Estado y los ciudadanos y las personas esto es un hecho el otro hecho soy de los pocos que ya desde hace algunos años trabaja ante un nuevo fenómeno que es la disminución de la potencia del Estado estamos ante Estados en principio y en los países de menos potencia económica política militar estamos también sometidos al accionar asimétrico de grandes corporaciones es decir para hacerlo como más simple la Shell por dar una compañía que conozco bien porque es holandesa es más potente económicamente e influencias en el mundo y en muchas cosas que muchos Estados es imposible comparar el capital que tiene la Shell con países incluso latinoamericanos y hablo con profundo respeto por esos otros países pero la potencia a nivel de decisiones de economía de actitudes en el mundo que tiene la Shell no es comparable ni con Santo Domingo ni con Nicaragua ni con la cercana Bolivia sus presupuestos son pero absolutamente menores la capacidad de daño que tienen estas empresas es como incalculable frente a los otros hay una asimetría total fue lo que vimos cada vez más porque siempre se dio con el capitalismo que hubiera países más potentes que otros y esas cosas también deben ser vistas pero también es cierto que poco a poco con esta nueva forma de capitalismo que es el capitalismo financiero el que llamamos en lengua común el neoliberalismo que en la economía es la acumulación concentración absoluta cada vez más de la riqueza en pocas personas esto ha llevado a que se dé una asimetría gigante entre el poder de decisión el poder de actuación el poder de daño de estos grandes de estas grandes potencias financieras que son del orden privado no del orden público pero que tienen un poder frente a otros países más pequeños y por supuesto frente a los particulares a la gente común a la gente de a pie como dicen en España y esto no fue nunca materia de derechos humanos pero soy de los que humildemente ustedes conocen al doctor Zaffaron y bueno él está en esa línea incluso en una línea tengo buena amistad cariño nos conocemos trabajamos en la misma universidad incluso con Zaffaroni pero él aparte de ver este tema también ha visto el tema de los animales en general bueno donde él cree que tienen crey también yo lo creo tienen derechos derechos que muchas veces son vulnerados por los estados y habría que preguntarse entonces si los derechos humanos como dice Zaffaroni pueden ser vistos y extendidos a todo lo que está vivo sean al conjunto de la vida sean plantas que tienen derecho a la existencia y mucho más acentuadamente los animales ¿verdad? que él considera que son criaturas del derecho y que deben tener amparo y que miren ustedes ya meterse con eso aparte de los chistes y de buen gusto y de mal gusto y de todo eso ya provoca toda una contradicción bueno yo por mi parte soy de los que trata de extenderlo más que por ese camino por donde va Zaffaroni yo trato de ir humildemente abriendo el camino de que lo que estaba de común acuerdo que la violación de los derechos humanos solo la producía el estado en perjuicio de las personas comunes ahora también por la capacidad de daño por los privilegios por la simetría final que tiene en el vínculo también esa violación puede ser cometida es cometida por los grupos poderosos de concentración económica y decisoria de la voluntad humana y ahí yo instalo a los medios de comunicación es decir en lengua clara y rápida porque no quiero gastarles el tiempo yo considero por ejemplo que Clarín y la nación y todo lo que ellos organizan son responsables de violación de los derechos humanos para la gente común de este país y sé que cuando lo digo me me gano palos y enojos de gente porque hasta pueden decir pero vos Vicente tenés una cátedra de literatura y periodismo en la universidad y estás hablando de este tema y la libertad de prensa son cosas distintas la libertad de prensa es una cosa y la libertad de mercado y el mercado es otra cosa no hay que confundir ni siquiera en Estados Unidos se confunde ¿verdad? Es decir ahí está bien separado la libertad de conciencia de escritura de pensamiento de un periodista que va en el orden de los derechos humanos cuando lo atenta el Estado y el derecho a la libertad de comercio en la prensa que va dentro de las partes comerciales de las relaciones y que no es lo mismo eso no es periodismo eso no es comunicación del periodista eso son las decisiones de los grandes medios de comunicación que además entre otras cosas ocultan cuando los periodistas tienen que trabajar en esos medios y no participan de la línea editorial o no en su mayoría recordarán ustedes en el diario La Nación le obligaron al diario cuando el diario La Nación sacó una editorial auspiciando que se dejara en libertad a los condenados por genocidio los periodistas de la Nación dijeron bueno hasta aquí llegamos y hicieron todo una huelga y lograron lo pueden ver buscar una declaración en el propio diario una página donde los periodistas trabajadores dejaban en claro que no compartían la línea editorial y que una cosa eran los dueños y otra cosa eran ellos que no auspiciaban eso en estos días y no sé si se han enterado los trabajadores los periodistas la gente administrativa sacó también una declaración en el propio diario en que ellos no comparten la línea del diario negando el drama que ocasiona la pandemia y su posición en contra de auspiciar manifestaciones masivas que pueden ocasionar la enfermedad y la muerte de los que participan pero también y es todo el tema de fondo causar el daño a otro que no participó a partir del contagio sea en forma directa o en forma indirecta ocupando el lugar que en un hospital pueda tener otro que cumple con todas las recomendaciones y especialmente que corren el riesgo los trabajadores de la salud y de la administración de estos espacios públicos que incluso pueden correr riesgo por salvarle la vida por ayudarlo en su padecer a alguien que viola las normas de seguridad médicas sanitarias guiado por distintos móviles bueno pero el hecho es que los viola y por su voluntad y bajo su responsabilidad salvo que estuviera enfermo mental y demente como dice la ley y bueno y tuviéramos que decirle bueno por estar demente usted no se haga cargo pero los trabajadores del diario lo aclararon y entonces ahí voy yo es decir la importancia terrible que los medios de comunicación tienen hoy en el actuar de la gente y la violación de los derechos humanos se da también cuando el Estado te viola la libertad y la libertad te la violan a partir de la alienación de la información falsa la libertad es el ejercicio de la razón y de las pasiones alegres frente a los actos pero cómo voy a decidir en libertad si lo que yo recibo todos los días son informes falsos están destruyendo mi capacidad decisoria que es la libertad puesta en acto el pensamiento es la es la libertad concreta como decía el filósofo Espinosa y yo tengo libertad concreta cuando lo que recibo es una catarata de mentiras de deformaciones de la realidad que determinan mi conducta y hasta la ponen en peligro de vida y cómo enfrentarlo como una persona común puede enfrentar lo que recibe de los medios de comunicación en forma incisiva coherente organizada con malicia con dolo y con culpa y si se me permite en un tono religioso y con pecado mortal no con pecado leve con pecado mortal entonces tenés pecado mortal dolo y culpa dolo si lo pensaste y lo hiciste y culpa y como de golpe alguna gente estúpida como esta mujer canosa cosa así recomendando cosas que uno puede decir bueno culpa dolo pero por ahí anda no quiero hacer de esto pero bueno por culpa por ser estúpido y decidir sobre la vida del otro por dolo por estar buscando la destrucción de lo que podría ser una buena salida de este acontecimiento de este drama que a todos nos toca y cuál sería la buena salida y bueno hay un orden de prioridades en una lectura humanística y como bien lo ha dicho el gobierno nacional y comparto plenamente bueno la vida por encima ese primer valor la libertad es sólo para el que está vivo es casi tonto tener que estar diciendo estas cosas y hacen que uno tenga que reflexionar sobre obviedades pero es tanto la perversión de las palabras como decía Julio Cortázar el capitalismo entre otras cosas logra ensuciar a las palabras y entonces hablan de homenaje a San Martín como escribí yo y desde una concentración no para el bien común sino para la destrucción del bien común entonces ese es el tema yo quiero relacionar los derechos humanos con la pandemia desde ese lugar desde la violación y aquí ya hay apreciación ¿verdad? hasta qué punto esto entra más en discusión yo puedo hacer responsable a al actual responsable de capital federal de estar en plena pandemia cada vez con hoy se volvió a superar desgraciadamente el récord de gente enferma gente que se enfermó y a la par acabo de escuchar a una especialista que frente al hecho desde que el lunes se van a abrir los restaurantes y los bares en la ciudad de Buenos Aires en mi criterio es una responsabilidad frente a la salud y a la muerte a caballo y no lo niego de cierta desesperación en mucha gente por poder seguir trabajando en momentos en que la economía cada vez está más complicada por esta situación y a caballo de una necesidad real se instalan otras cosas que no son necesidades reales sino aprovechamiento perverso de las situaciones para como los caranchos lucrar sobre el mal y otra cosa que nunca dicen y quiero decirlo ya que puedo lo he escuchado que el lugar de mayor muerte en proporción a los habitantes y se está dando en ingeniero ledema en la provincia de jujuy donde en la ciudad ingeniero ledema donde está el señor blaquier donde funcionan sus ingenios es el lugar donde en relación a la cantidad de gente hay mayor cantidad de muertos es una cantidad de muertos terribles más que en ningún otro lugar y esa violación de los derechos humanos en su asimetría de poder porque el único lugar de trabajo son todas compañías del señor blaquier responsable también de genocidio ante la dictadura militar la gente está obligada a trabajar porque si no lo echan de su trabajo y echar de su trabajo es echarlo de la vida ahí no hay otra posibilidad y hoy desde hoy también las denuncias a partir de las propias declaraciones del gobernador de la provincia de Salta que ha dicho que no puede ayudar a las comunidades de los pueblos aborígenes porque no hay agua y que entonces bueno si se están enfermando y están muriendo y bueno él no puede hacer nada porque no hay agua y él no puede hacer nada frente al hecho obvio no hay cañerías pero no se le ocurre que puede mandar camiones sanitarios con agua no todas estas cosas suceden y ahí hay violación de los derechos humanos el gobernador de Salta es responsable de la violación de los derechos humanos y además violación del tratado con las Naciones Unidas en relación a los pueblos originarios ¿verdad? otra segunda violación y está también el hecho insisto de que va a pasar en la provincia de Jujuy donde en forma terrorífica el propio gobierno ha estado convocando a que la gente dejara de cumplir con el cuidado de su propia vida y ahora ya hay un llamado desesperado de los médicos de las enfermeras porque no hay manera de no contagiarse y no hay manera de trabajar en un hospital sin estar corriendo riesgo de vida por las propias personas que trabajan allí podríamos seguir hablando de esto pero creo que es como un marco y se me dirá Vicente y en el título vos prometías la esperanza ¿y dónde está la esperanza? por supuesto no se la tengo que dar yo a ustedes porque el hecho de que ustedes estén aquí hablando organizando esto implica que son gente de esperanza y que son de esperanza real no de la virtud teologal fe, esperanza y calidad que como todo lo religioso puede ser útil no lo pongo en pugna pero también es cierto como enseñaba Pichón Riviere que a la esperanza hay que planificarla y lo que ustedes hacen es también una esperanza planificada se reúnen se organizan tratan de hacer este acto y imagino que harán otros tratan de tener esperanza en que saldremos de este acontecimiento pero no solo quedarnos a llorar o a rezar sin perjuicio y muy respetuosamente lo digo de toda persona de su derecho a rezar pero aparte de rezar diría yo si a Pichón la necesitar esa esperanza y cuál es la esperanza final que podemos tener otra cosa que no es muy original pero lo siento que es una verdad estamos viviendo en un tiempo que como en todo acontecimiento se desnudan las situaciones los vínculos los estadios la vida cotidiana y la vida de relación con el Estado con las instituciones esta pandemia ha mostrado que el neoliberalismo es de una crueldad ya de naturaleza no de uso sino de naturaleza cuál sería la de uso o la de esencia y bueno que a veces las cosas son como abiertas según la instrumentación que le das puede ir para un acto del bien o para un acto del mal yo frente al neoliberalismo creo que no hay esa instrumentación para un acto del bien y para un acto del mal sino que la esencia del neoliberalismo solo da para actos del mal o actos del bien en relación a un pequeño grupo yo uso la palabra bien en el sentido ético de bien común bueno el neoliberalismo no da para el bien común puede dar para el bien de un grupo grupo más pequeño o un grupo si se quiere un poco más extenso pero nunca para el bien común y si no es para el bien común en definitiva es para el mal y eso es el neoliberalismo ahora qué esperanza frente a la pandemia bueno es eso que de golpe se instaló desde el dolor las agonías las angustias el estar en peligro los más débiles sean por edad como en mi caso sea por algunas enfermedades previas sea como los pueblos originarios por estar casi estructuralmente condenados al sufrimiento con esta forma de cultura que estamos viviendo bueno eso es un hecho pero también es un hecho ¿verdad? que en la desnudez terrible de todas estas circunstancias algunos perdiendo incluso su por qué no decirlo su bien ganado economía familiar ¿verdad? yo tampoco vivo en la calle ni en ningún lugar como docente de la universidad tengo un sueldo que me permite tener libros que me permite tener este aparato con el cual me puedo comunicar con ustedes deseducar a mis hijos pero hay gente que no tiene nada de nada y la pandemia mostró eso que es una sociedad estructurada no desde el bien hay mucha gente que no puede ser despojada de nada ni puede despojarse de nada porque no tiene nada en su perversidad este gobernador de Salta lo dijo yo no voy a hacer nada por los por los huichis porque no puedo hacer nada por ellos porque no tienen ni agua es decir ni se le ocurrió que son seres humanos y que podría ver entonces si puede llevar camiones este con agua le dice que como voy a ayudarlos porque se quejaban por sus infecciones su muerte ni pueden lavarse las manos y listo y esa es su justificación esa justificación monstruosa desnuda que hay cosas de fondo que están mal y que con esta forma de reproducción organizada de la vida que es el neoliberalismo con la destrucción sistemática del rol del Estado que no es por esencia malo ese es el tema el Estado no es en su esencia malo es en su uso puede ser bueno o malo según se use claro que puede ser malo obvio el Estado nazi nadie puede decir que fue un buen Estado pero era un Estado es decir siempre hay un uso y frente al Estado de hoy hay que intentar que el Estado intervenga y que cada vez intervenga con más fuerza para irnos de este drama de esta de esta pandemia de este acontecimiento triste no digo mejor de lo que de lo que tramo en el sentido de casi nueve mil muertos como irnos bien con unos pocos meses nueve mil compatriotas muertos de esto nadie va a ir bien tantas muertes pesan en nosotros y va a pesar en las nuevas generaciones eso es un hecho nadie sale impune ni aquel que crea que nada lo afecta de tamaño reinado de la muerte aunque sea por un tiempo la muerte está en nuestra presencia en lo que hablamos en nuestros miedos conscientes o inconscientes en los planes que hacemos y en lo que no hacemos y al hablar de muerte estoy hablando de la cultura de la muerte que también hay que enfrentar y enfrentarla desde lo mejor de nosotros egoístamente yo puedo decir yo combato contra la muerte escribiendo escribo poemas escribo textos trato de en las clases que doy a mis estudiantes en lugar de dar como antes una vez a la semana tratar de casi todos los días comunicarme con ellos cuidarlos para que traten de que este año tan duro puedan llegar con la materia aprobada para que tengan alguna alegría imagino en tanto drama que todos sufrimos cada uno que cumpla con lo más amoroso del lugar que tiene con los familiares con todos perdón que lo diga simplemente como ejemplo me llamó recién mi hermana la acaban de robar y entonces por lo menos hablar con ella tratar de mostrarle que uno la ama que se preocupa es decir todas esas cosas que no son pequeñas que en el fondo son lo que distingue de la vida de las formas digamos mortíferas morbígenas de de vínculo las podemos hacer pero también y esto ya es el final animarnos a juntar fuerzas para sostener lo mejor que este gobierno pueda hacer y por qué no decirlo y se me va a entender entre gente que tenemos ideas en común exigirle más exigirle todo lo que pueda porque como en todo conglomerado hay gente que tira para atrás y uno tiene que ser entonces hacerse cargo de empujar y empujar para que aún de esta tragedia salgamos lo menos maltrechos en lo individual en lo familiar en lo amistoso pero básicamente en la sociedad que somos y en el marco de un país y de una patria que como pensamiento imagino que todos compartimos bueno hay preguntas antes que me quede afónico porque con los años uno va perdiendo la potencia de la garganta escucho y veré de contestar que las leo si si porque yo no veo la primera decía Norma dice tenemos médicos y trabajadores de salud que participan de la marcha anticuarentena aún sufriendo la pandemia ¿cómo lo explicarías? para mí es una novedad no sabía que hay hay médicos ahí dicen no sé y los trabajadores de salud honestamente no puedo mentir no queda bien y no acostumbro no sabía de esa situación me cuesta entenderlo no niego que tendrás la noticia verificada porque ahí me viene la parte legal tenemos que tener cuidado con las noticias falsas honestamente yo no escuché a ningún médico es médica Norma y hay un grupo de médicos que se enrolan digamos Norma ¿por qué no lo explicas vos? sí bueno encantada de poder tenerlo hoy Vicente en nuestro conversatorio nosotros somos varios médicos que estamos acá de Vicente López y trabajamos bueno estamos jubilados no estamos yendo en este momento pero tenemos compañeros y compañeras que participan en los chats en los que compartimos y están elevados fotos de su presencia en la marcha anticuarentena obviamente que ideológicamente están parados en la vereda de enfrente de nosotros pero no dejan de conocer la realidad terrible que se vive con los pacientes y sin embargo participan de esto y hay un ejemplo que esto no es en forma directa pero si no por las noticias el jefe de infectología de Tandil que participa todas las noches en el noticiero con un eslogan fomentando el aislamiento social participó con fotos en una de las últimas marchas anticuarentena o sea tiene una responsabilidad de funcionario tiene una responsabilidad además de ser infectólogo y sin embargo participa de la marcha anticuarentena bueno puedo decir varias cosas cosas que trato desde desde la comprensión y también sacando a flote como armas culturales de las que me puedo valer participo casi con seguridad de la idea de que habría que hacer una denuncia penal contra ese médico y contra todo médico que en uso de su profesión aconseja un daño porque ahí ya no es libertad de opinión y la ley castiga a quien usando un conocimiento privilegiado de un hecho provoca un daño en el otro ahí se dan dos responsabilidades la culpa o el dolo si lo dice por mal pensado por no haberse instruido bien y si causa un daño bueno en el último de los casos será de culpa tiene una pena menor le darán dos años y a cumplir afuera pero habría que hacer la denuncia penal y si es alguien que por su especificidad en el trabajo tiene ya un conocimiento mayor y por la posibilidad de hablar desde un medio público desde un medio de difusión pública puede provocar un daño mayor aún hay un artículo específico del código penal que permite denunciar a esa persona por criminal esa es la palabra todo el que viola la ley penal es un presunto criminal se le puede hacer la denuncia penal tanto si lo hace por estúpido como si lo hace por dolo se puede hacer y y yo lo haría honestamente porque hay que hay que combatir ese pensamiento ¿verdad? te podés meter en problemas claro te van a decir que atacás la libertad de expresión pero acá otra vez lo mismo y ya hay doctrina en el mundo y en argentina cuando se da lo que se dice el enfrentamiento de dos normas parejas por ejemplo una que te dice sí a algo y otra que te dice no muy bien entre el derecho de uno y el derecho de otro ¿qué haces? ¿no haces nada? no ahí se privilegia al derecho que esté más ligado a la vida no sé si queda claro entonces entre el derecho a cada uno de emitir libremente las opiniones y el perjuicio que podés causar y la defensa de la vida que en virtud de tu perjuicio presunto se puede organizar triunfa el que sustenta el bien mayor que es la vida entonces vos podés opinar lo que quieras por libertad de expresión pero si causas un daño si incitas a alguien si lo habilitas dolosa o culposamente a que ponga en peligro su vida o la vida de otro ahí hay un artículo del código penal es decir siempre se pueden hacer cosas es decir nunca estamos desnudos hay que hacerlo te lo contesto así rápido pero con seguridad sé lo que estoy diciendo y reitero y por supuesto creo todo lo que me decís me cuesta creer es como una expresión verbal no que no creo lo que me decís pero que un médico especialista en la materia vaya él mismo a un acto así muestra eso otro que yo hablaba más filosóficamente de la pasión del rencor su rencor contra la vida su rencor su odio contra el pobre su rencor al que tiene ideologías diferentes lo lleva a romper un saber incluso un saber profesional es tanto mi odio potenciado hasta convertirlo en rencor que no me importa lo que yo sé quiero causar el mal usar mi saber para el mal que sería ya todavía más grave y más castigable y lo digo desde alguien que honestamente pelea por la libertad pero pelear por la libertad es enfrentar a una dictadura es enfrentar a los que te quieren quitar la vida o que la quitan a otro pero ya en este caso es defensa de la vida es decir yo estoy a favor de que hayan procesado y que los condenen a prisión perpetua a los genocidas no por defender la vida sino por amor a la vida estoy de acuerdo como decían las madres y los organismos de derechos humanos no matar a los genocidas pero que estén presos para siempre lo marca la ley a este médico a este tonto o malicioso no sé cómo calificarlo que pone su saber para provocar daño y hay que denunciarlo por la violación del artículo no lo recuerdo de memoria pero bueno está en el código penal punto no es que esté escondido está en el código penal y hay que hacerlo responsable hoy ya se le hizo la denuncia penal y se pidió que se llame al juzgado a la declaración indagatoria hoy fue hoy de última noticia a la periodista Canosa un diputado de Neuquén del lugar donde murió el niño le hizo ya la denuncia penal porque hoy salió de la autopsia que realmente había muerto no presuntamente como quisieron decir algunos no hoy se reveló la autopsia y salió con toda claridad por los tres peritos de que había muerto por ingestión del cloro que se lo habían dado los padres y los padres como son directamente responsables incluso penales porque le dieron la bebida los padres reconocieron que se la dieron y declararon a el juez que ellos son gente humilde pobre y que su hijito veían que estaba como asustado que no sabían qué hacer con él y se les dio como escucharon por la televisión a esta mujer le hicieron tomar el cloro y el chiquito murió y esta mujer la periodista tiene que ir presa seguramente va a ir presa y va a ser un escándalo y va a traer todo otra vez una grieta entre quienes van a querer defender la libertad de prensa por encima de la vida y bueno ahí tendremos que pelear cada uno desde su lugar contra esta situación hay dos preguntas en una bueno cómo se combate el odio que vos hablás es comparable la actitud del gobierno con la de Luther King o Mandela es decir una actitud pacifista que se puede llegar a confundir ir con pasividad para instalar un gobierno débil y cómo ve usted el rol de las juventudes en la actualidad mucho uno tiene que ser coherente con lo que ha dicho y con lo que ha actuado porque también es cierto que ustedes pueden buscar hoy por hoy en internet está todo lo que uno ha escrito desde hace mucho y hay muchísimas cosas que he escrito incluso hay conferencias de muchos años atrás yo frente a esto tengo una posición muy clara incluso hay un libro que se llama Diálogos donde yo converso con Pichón Riviere pero también con el doctor Ulloa y con el doctor un gran filósofo argentino Rossisner y el tema es la violencia y el amor y yo ahí incluso con Ulloa que tal vez ustedes lo conozcan un gran médico un gran psicoanalista que contribuyó a fundar la carrera de psicología en la UBA discutimos sobre el tema y también con León Rossisner uno de los filósofos más importantes de Latinoamérica discutimos también el mismo tema el libro se llama Diálogos y también con Pichón discutimos sobre el tema pero más sobre la violencia lo discuto con Ulloa y con Rossisner en síntesis yo creo que hay violencia y contra violencia no es que la historia no es violenta la historia es violenta háblenme de un solo momento de modificación de la historia que no sea violenta la emancipación latinoamericana costó muchísimas vidas muchísimas muertes eso es un hecho del ejército libertador volvieron de lo original que eran miles de personas la mayor parte negros indios y criollos volvieron diez murieron miles es decir lucharon por la libertad eso se da incluso filosóficamente ya hasta santo Tomás de Aquino legaliza y beatifica lo que se llama enfrentamiento al tirano el tiranicidio incluso santo Tomás de Aquino que es más bien conservador dentro del orden de pensadores de la iglesia es el que inaugura el pensamiento del tiranicidio una sociedad tiene derecho a enfrentar hasta la muerte al que viola la libertad el bien de las personas entonces la constitución argentina desde el año 1853 legaliza está en la constitución el derecho a los ciudadanos a armarse y pelear contra los que violan la constitución contra una contra un dictador contra alguien que quiere tirar abajo a un gobierno legal la constitución legaliza el enfrentamiento incluso con las armas eso está en la constitución así que lo que pasa es que estas leyes muchas veces no las leemos obvio no le voy a recomendar a todo el mundo que lea la constitución aunque perdón tengo como que la obligación de decir sí es el marco el contrato social russoniano en el que nos manejamos y bueno hay que verlo es un derecho a enfrentar militarmente a una dictadura militar con violencia para la iglesia para casi todas las constituciones latinoamericanas está puesto entonces para mí es legal triste desgraciado tener que decirlo así yo amo la vida y amo los vínculos con los demás pero si viene una dictadura ¿qué haces? enfrentarla en defensa de la vida es lo que yo pienso ahora si vos me decís no no hay que hacer nada también te digo no es tu obligación ¿verdad? es un derecho lo querés ejercer bien no lo querés ejercer porque no estás de acuerdo porque tu angustia tu miedo te lo impide bueno vos en tu caso no lo hagas pero es como una obligación como patriota hacerlo ese es el hecho es decir no es que estás obligado pero si la constitución lo pone te habilita te está diciendo hace algo no quedate en tu casa si no no lo pondría las leyes son para los actos si no es algo inútil si te dice usted puede armarse y defenderse contra las dictaduras que te está diciendo hágalo si no para qué lo va a poner en la ley lo cual no quiere decir que yo luego si vos me lo preguntás soy una mala persona si no lo hago no cada uno sabe dentro de sí lo que puede hacer frente a la violencia si tiene algún sentimiento diferente bueno pero yo estoy diciendo estás habilitado y cada uno lo hará en la manera que puede yo no tomé armas en mi mano pero si iba a los tribunales en plena dictadura y en forma pública corriendo lo que había que correr me hacía cargo de eso cuando alguien lo secuestraban iba a las comisarías y no sabía si iba a volver era mi manera de enfrentar eso pero también había otra gente que enfrentó con las armas y yo no era mi temperamento ni para lo que yo me sentía habilitado pero he defendido a personas por ejemplo fui abogado que ustedes lo deben conocer porque por suerte está vivo de Fernando Vaca Narvaja fui su abogado y lo defendí con toda la pasión que pude y fui abogado de mi entrañable amigo Acurondo el poeta periodista que también tomó las armas para enfrentar a la dictadura y fui su abogado y su amigo bueno cada uno elige su camino yo tenía esa instrumentación quise usar la de abogado pero también era un compromiso defenderlo entonces yo no puedo mentir he escrito sobre esos temas mi disputa amorosa porque siempre fuimos muy amigos hasta la muerte de ambos incluso en el último homenaje que se hizo al doctor Ulloa la fundación Ulloa me pidió que hablara y sin embargo discuto con él porque en relación a la violencia Fernando incluso estaba en contra de que se cortara la calle por los piqueteros y que no dejaran un paso bueno discutimos en el libro el siempre guiado por la ternura y lo aclaro que éramos amigos y fue mi asesor institucional cuando dirigí la universidad de madre y fue mi propio consejero cada vez que estaba angustiado iba a la casa de Ulloa tuvimos una hermosa amistad pero bueno los debates son los debates y con pasión cada uno hemos debatido Ulloa consideraba verdad que eso ya era una violencia que iba a ocasionar más violencia y que había que en último caso si los piqueteros cortaban la calle tenían siempre que dejar un paso para que otra gente fuera y yo le decía que no porque entonces para qué hacerlo si no causas la conmoción que estaba buscando bueno y alguien al que yo respeto totalmente y si hay un filósofo al que respete siempre es a León Rosisner pueden ver la cantidad de grandes libros que ha escrito pero bueno tuvimos una disputa y yo decía él decía no la muerte de nadie y con ningún justificativo y yo digo no una sociedad bajo una dictadura militar tiene derecho a pelear para que esa dictadura se vaya es mi idea y no le estoy aconsejando a nadie que piense como yo eso que quede claro y que las cosas son siempre también en relación a la época en relación a las circunstancias ¿verdad? por eso me hago cargo de mis escritos por si alguien los ve y si no también porque quiero ser ya a esta edad soy demasiado grande para mentir yo he escrito esas cosas pero siempre desde ese lugar y lo aclaro respetando los otros días por una radio por radio nacional de la revista crisis que la dirige que yo fui director junto con Eduardo Galeano pero ahora la dirige Julio Santuccio ¿verdad? que es hijo de sobrino de Santuccio pero hijo de Manuela Santuccio la hermana que está desaparecida de la que yo también fui abogado defensor y me llamaron porque era el aniversario de Trelew y yo hablé porque fui abogado defensor de casi todos los presos masacrados ahí en la en la base naval y dije lo que pienso que para mí son héroes que fueron capaces con la edad que tenían la edad promedio de ellos era 23 años con 23 años jugaron sus vidas por la idea de libertad y de bien común que tenían y yo he escrito un libro reflexionando sobre los hechos y vuelvo a decir y entras en mi facebook y ves que el 22 de agosto escribí un texto un texto poético un texto sobre la violencia pero sí un texto recordando con amor a gente que siendo tan joven 23 años promedio no miren tengo cuatro hijas todas mayores de esa edad es decir sé lo que es ser no está tan lejos los 23 años de mi vida como ser un niño casi y ellos no eran niños crecieron demasiado fuertes impulsados por incluso por la violencia de la dictadura y todos murieron esos son hechos yo espero para mis hijas para mis nietas para mis bisnietas porque tengo hasta una bisnieta que tengan un mundo lo más dulce lo más de paz lo más de amor pero también es cierto que yo creo que hay que defender la vida siempre por la vida Mandela es un héroe pero no era que que estaba en contra de la violencia estaba en contra de la violencia como una sola manifestación él tenía toda una forma política una idea de cómo se buscaba la liberación de su pueblo no era un loco suelto era un hombre de una sensibilidad extrema y luego quisieron poner como la diferencia entre él y su mujer porque su mujer era más dura más aguerrida pero nunca se pelearon de el todo habrán tenido luego vidas amorosas distintas pero eso no implica que hayan tenido como concepciones distintas es decir no no Mandela creía en la necesidad de la lucha de todas las formas y después cada uno tiene que ver yo he escrito un texto que se llama la ética de la responsabilidad en el que busca la liberación donde reflexionaba sobre la violencia ejercida por el Che Guevara y reflexionaba sobre ese tema hasta donde la legitimidad hasta donde no es decir son materias en disputa y que nos convocan mira me puse a hablar mucho porque desgraciadamente vivimos en el mundo en una violencia esto lo dice el Papa estamos en guerra el propio Papa a quien respeto mucho dice vivimos en guerra estamos en guerra hay un grupo de gente y hasta podemos decir de potencias que están basadas en la muerte del otro eso es un hecho violento y yo creo en la contra violencia es decir si vienen a matarme vienen a destruirnos que hago bueno cada uno hará lo que pueda yo aconsejo defender la vida y el que viene con plan de destrucción de las instituciones por ejemplo escucho locura de un señor Dualde y de medios de comunicación buscando yo pelé por la democracia en este país y tengo derecho a pelear para que siga la democracia creo la planificación de la esperanza a la que hiciste referencia como sociedad ¿crees que la futura reforma judicial aporta un nuevo horizonte respecto a los derechos de los ciudadanos y a la impunidad de sectores desestabilizadores? bueno yo escribí hoy un texto que es corto y se los pensaba leer pero todavía y perdonen por ser tan como fijado en la palabra me quedan dos o tres palabras que no quedé conforme y por eso no lo leo pero sí lo voy a mandar a Susana y si Susana me quiere ayudar lo podrá distribuir mañana ya los dejo listos pero hoy en eso vos me conocés Susana soy medio obsesivo con las palabras y hay tres que no terminé de tenerla clara qué palabra es la que quiero no, no acá Regis me quiere dar el texto no, no hasta que no esté ya corroborado aunque no le importe a nadie a mí mi poesía me importa mucho pero mañana te la mando y que es mi postura frente a esto también como abogado estoy obligado a un análisis más científico la idea que yo tengo sobre la justicia se la sintetizo desde ahora la dictadura militar el terrorismo de Estado escrito sobre el tema no hubiera existido no se hubiera dado sin el auxilio absoluto y potentísimo que le dio el poder judicial a la dictadura eso es un hecho segundo todos los jueces que juraron en ese momento el poder judicial hasta mi amigo Zafaroni cuando estaban por darme el doctor honor y causa en la universidad donde estoy ahora él mismo fue uno de los que firmó para que para que me lo den y hemos o sea hablo de mi amistad con él y cuando cumplí 80 años que me hicieron un homenaje antes en la universidad él habló vino para hablar o sea miren el respeto mutuo que nos tenemos y sin embargo y él lo reconoció y yo lo valoro por eso él también juró por la dictadura militar fue juez y no se fue pero es el único que hizo la autocrítica y cuando lo nombraron juez de la corte suprema pidió perdón por ese hecho pero el resto de los jueces no conozco a nadie están todos marcados han sido cómplices y eso algunos como hoy me decía mi mujer porque yo si me preguntaban también tocaba este tema me dice pero hay algunos que están por una cuestión de edad yo no puedo seguir a todos puede ser que todavía haya jueces de ese momento que estén vivos y que estén de jueces pero de lo que hablo son de las instituciones la corporación judicial no pidió perdón en forma pública nunca y no atendieron un solo caso de avias corpus cuando yo solo presenté como 100 avias corpus ni uno contestaron lo escondían debajo de un cajón toda esa gente han organizado así como la policía se organizó desde el mal hablo de la maldita policía bonaerense que fue organizada desde el mal y que poner ahora bajo gobiernos democráticos es una tarea dificilísima no quisiera estar en los zapatos del que tiene que dirigir con seriedad democrática la policía especialmente la de la provincia de Buenos Aires como si hace el único el doctor Arlanian pero tuvo que dejar el cargo tampoco finalmente lo lo pudo cumplir y miren que es un hombre fantástico de una fortaleza y no pudo poner en caja fundó una nueva policía que luego se la desmantelaron y sucede igual con el poder judicial obvio que conozco jueces de antes y ahora incluso familiares de jueces que conocí son la minoría son la minoría están marcados culturalmente ese es el tema están marcados culturalmente en una idea de que el derecho es no la búsqueda como diría aristóteles de la ley sin pasiones no ellos están marcados por una pasión terrible que es el rencor la propiedad privada exacerbada como motivo de vida la acumulación de privilegios es muy difícil estar en contra de esta reforma judicial en forma honesta ahora si me preguntás técnicamente se hace todo lo que hay que hacer honestamente no que te diga la reforma y no soy yo también Cristina Kirchner lo ha dicho es muy pobre en el sentido de muy poca la pregunta siguiente es se puede hacer más Vicente hay una vieja idea que se llama la relación de fuerza a veces se usa como excusa pero a veces es real la relación de fuerzas de hoy honestamente no la conozco yo ahora ya tengo 80 años hace 6 meses que no salgo de mi casa he ido nada más que dos veces al médico porque estoy obligado a ir pero hasta me da miedo soy honesto de ir al hospital Ramos Mejía donde está mi especialista no me atrevo a ir es decir no estoy en contacto pero siento que la relación de fuerza no es muy buena la que tenemos y no sé por qué después de haber ganado una buena elección pero también está la pandemia habrá debilidades nuestras yo no es que no quiera hablar pero honestamente estoy como metido acá ahora y no tengo como tanto tanto diríamos información como históricamente por más que conozco personalmente a mucha gente que está en los cargos y eso pero no voy a llamar por teléfono yo desde mi casa cómo van las cosas no no pero mi idea es que la relación de fuerza no es buena que tal vez es mi idea habría que haber esperado un mejor momento para que también hubiera gente en la calle defendiéndola y no nada más que ahora que los locos estos sueltos y de mala fe sean los que salen a la calle y entonces ellos salen porque no creen en el cuidado nosotros creemos en el cuidado y en la vida no salimos la calle la tienen ellos los medios de comunicación la mayor parte los tienen ellos entonces yo no sé si al día de hoy es bueno seguir con esto pero te vuelvo a decir lo digo de buena fe y sin buena información y sin buena información hay que ser cuidadoso para mí es poca la reforma muy poca demasiado poca para una monstruosidad pero hay una segunda cosa la la doctora Kirchner quiso hacer una reforma que era mucho más potente y no pudo en su último gobierno no pudo es muy potente el poder judicial y lo que representa el poder judicial con ella en el gobierno sin haber pasado por la experiencia traumática terrible del macrismo no hubo fuerzas para cumplir con la reforma y era mucho mejor que esta mucho más potente esta es muchísimo más pobre que soy sincero pobrísima es casi simbólica le falta mucho más también lo dice el doctor Zaffaroni pero también es cierto que esto es una primera pelea pequeña la pelea de fondo y hoy ya empezaron los medios a a contarlo como lo hizo el diario La Nación es que hay un comité que está organizando la reforma de la constitución y ahí sí que la pelea va a ser en serio este es como el primer rom es como una mague esa técnicamente lo digo y aún así veo difícil esta pelea cuando sea el otro proyecto que va a ser si no se saca la reforma de la constitución ese es en serio muy en serio y modifica profundamente la constitución argentina con un sentido más democrático y popular lo que va a ser esa pelea sin la calle en la gente empezarla es imposible porque ahí nos matan a todos no van a dejar modificar la constitución que está hecha democráticamente sí pero no para esta época fue muy difícil en esa época con con las relaciones de fuerza con Menem en el poder fue muy difícil pero se mejoró la del 94 no es mala pero ahora esta nueva va a ser más profunda porque conozco algunos de los artículos que se quieran poner y lo anticipo pero con entusiasmo es una esperanza que se impulse y un desafío porque si la gente no la pelea ganan ellos porque si están haciendo esto con esta que es poquito se imaginan con la reforma de la constitución que es de fondo y bueno se verá honestamente no sé qué va a pasar con la pandemia ni siquiera sé si yo con mi situación clínica y con mis 80 años voy a poder ver la segunda parte de la pelea espero que sí me gusta la vida y sería hermoso que se pueda modificar la constitución bueno en defensa en defensa Vicente en defensa y en cuidado de tu salud yo sé que acá los compañeros y compañeras te quieren seguir escuchando pero estamos diciendo que hablamos de una hora y ya van dos vos dijiste que tus cuerdas vocales ya no daban más pero evidentemente los temas cuando hay pasión se fluyen y bueno queremos ir cerrando hay mucho entusiasmo hay preguntas hay comentarios ojalá pudiésemos tener estas situaciones más seguido que son tan reconfortantes llegan comentarios que ya vas a leer de lo bien que les ha hecho a las personas que nos ha hecho escucharte así que bueno yo creo que tendríamos que ir cerrando Pablo Norma ¿quieren agregar algo? no, no te voy a hacer caso porque sé que tengo que hacerte caso y te hago caso además lo decís desde el amor y como buena amiga estoy acostumbrado a obedecer a las mujeres bueno sos como una hermana como no hermana no hablo más seguro que Regina ahí está de acuerdo y además creo que ya es que ha sido muchísimo lo que nos has brindado Vicente por lo cual te agradecemos infinitamente estas palabras acá te están agradeciendo lo único que prometo y cumplo les voy a mandar el poema texto y bueno eso sí yo te lo mando por favor mañana circulará mandámelo y tomo tus palabras Regín nos veremos en las calles compartiendo las mismas luchas es así bueno un abrazo a todos y a mantener viva y planificada la esperanza gracias gracias gracias